¿Eh? ¿Es spicy? ¿Cómo? Destra Flaming Hot ¿Cómo te hace spicy? ¿Poquito o mucho? Mucho ¿Poquito o mucho? Mucho Pero háblase con el dedo ¿Poquito o mucho? ¿Poquito? Aquí háblase Háblase ¿Qué? ¿Y para qué te los comes? ¡Ve a agarrar agua! ¿Quieres otros? Tengo otra bolsa ahí ¿Quieres otros? ¿No? ¿Ya te lo acabaste todo? Mira ¿Está brasa? ¡Ehh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Está brasa? ¿Está brasa? ¿Está brasa? No, no más le confiar ¿Está brasa? Sí, no más le confiar